Ya se lo dije de hace rato, la USH crew, la peronato Ya se lo dije de hace rato, si viene que presume yo no voy con ese trato ¿Quién llenará su plato? Que no va a llenar el mío Yo no vendo mi razón, pa' campaña de un partido Mire amigo, aquí la vida pasa recia Yo al vato que respeto es al que va sin anestesia Que conoció la mierda pero tiene más cabeza Gente de buenas mañas que no agarran de sorpresa No más de esa, porque basura es la que sobra Y si vas a andar un rato la vida luego te cobra Ya cuenta tu malobra, que importa si te sobra Billete no es billete, si va a ser la misma historia No pierdas la memoria, si me dijeron varios Y varios la perdieron cuando fueron a otros barrios Quisieron ser sicarios teniendo más opciones No más porque un estúpido lo dijo en sus canciones Yo tengo mil razones, escribiré renglones No para mentes débiles, solo para cabrones Cuando, cuando, cuando anda con chingaderas Copes de respeto, solo así se hacen los tratos El futuro no es seguro, por eso cuido mis pasos Pero es por la familia, por ella levanto el brazo Nos metemos como rasos, donde sea y como sea Como quiera la conozco, bailando con la más fea No me espanta, ninguno con lo que canta Cualquiera que es famoso, se lo juro que no aguanta Copes de respeto, es lo que mi gente ha vivido Es lo que mi gente ha sufrido Esa gente de adeveras, que no anda con chingaderas Representa la bandera, donde quiera que se para Juro pinche rap real, desde Hidalgo camarada Guachao que la caminada no es por nada Vengo por las empanadas Pa' mi gente, por eso sueno diferente Porque ya pasé los años 20 Yo no te hablo de billete, porque no soy barato Yo no te hablo de mujeres, porque no soy novato El hip hop es de respeto, solo así se hacen los tratos El hip hop es de respeto, solo así se hacen los tratos El hip hop es de respeto, solo así se hacen los tratos